Hola amigos, que tal? Aquí menos 13 y hoy es de nuevo a Dead by Daylight Y es el primer video no directo que hago Desde que hicieron una serie de cambios que voy a enumerar Bueno, voy a decir básicamente los importantes y rápidos Hicieron un balanceo de algunas perks Vale, de algunas No voy a decirlas todas, los tenéis en sus foros, bueno en el foro de Steam de hecho Pero de que yo use Y que conozcáis, vale Habitualmente la habilidad de implacable, ¿acordáis de la habilidad De la combinación metralleta? Con la cual tenías un cooldown to bajo Y que era la puta hostia, era pa, 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 era cortar ¿A qué le he dado? ¿A qué le he dado? No, sí, confirma, que era hacer pa, hostia y pa, hostia Que era por tener la habilidad del Mayas y la habilidad de De implacable, ¿vale? ¿Sabéis lo que os digo? Ya no sirve, ¿vale tíos? Se han cargado la habilidad, era llevar esta habilidad Que te baja el cooldown, junto con implacable Pero a implacable le han quitado el cooldown De ataques con éxito, por lo que para ese O sea, sigue sirviendo por si fallas Pero si aciertas, pues no sirve para nada Sinceramente creo que es una cagada Porque esta habilidad ha pasado a ser una puta mierda, no sé quién se la va a poner Sinceramente, porque, yo que sé Yo cuando doy una hostia, vale que es verdad que hay veces que fallas Pero no es lo más normal O sea, que prefiero usar el hueco para otra cosa Por lo que creo que se han cargado la habilidad Mira que era fácil hacer que no está que hacen, pues no Se la cargan, bueno Entonces, han añadido que los asesinos puedan romper motores Como visteis en el directo, puedes ir y romper un motor Si un motor está reparado hasta, por ejemplo El 75%, tú puedes ir Hacer una animación Y el progreso empieza a bajar Del motor, un máximo de un 25% Y si ningún superviviente va a repararlo Mientras está rompiendo, baja hasta un 50 Puedes ir, volverle a dar, baja el 25 Le vuelves a dar y hasta el 0, ¿vale? Básicamente eso Y han metido petardos para los supervivientes Que lo que hacen es cegar al asesino Pero también te pueden cegar a ti o cualquiera que esté cerca Así que hay que ir cuidado con eso Y lo más importante para mí, yo creo Que han arreglado el puto lobby, tío Ahora le das a unirse a la sala de espera como su river Y entras el 90% de las veces Diré 90% porque hay veces que falla Pero casi siempre entra Y voy a empezar como superviviente A ver si encuentro unos petardos De hecho, cogeré a Jake Park Hace mucho que no lo cojo Porque tengo la habilidad de buscar De ver los cofres a 300 kilómetros Y así podré coger cofres Y ver si encuentro petardos Para que los veáis, básicamente Voy a ir un poco yolo A lo retard total Corriendo por el mapa, creo, ¿vale? Buscando petardos Solo para enseñarlos Para enseñarlos Última morada de Azzarova Desguace auto Voy a correr como un loco por el mapa, ¿vale? Ya os lo aviso Va a ser el típico compañero Que nadie quiere tener en el equipo Aquí no veo Ahí veo uno, vale, vamos, vamos, vamos Corre, loco, hay un cofre A ver si hay petardos Sería todo nice que fuese nada más Empezar petardos A ver Una meca allí, AFK Un loco que busca petardos Y una meca que está ahí buscando Bueno, está AFK Básicamente Iría robarle dos cajas de herramientas Llevo saboteador Por lo que podría Hola, ¿qué tal si te mueves, loca? Hombre, por fin Vale A ver si veo más cofres Ah, aquí está el sótano, vale Vamos a bajar al sótano Típico que por dejar marcas Viene el mayas y me caza Típico A ver El abridor de cofres ¿Qué tenemos, Jake? Es una llave Rota Va, voy a llevarme esto, tíos La llave está bien Pero no Pero no os penséis Prefiero sabotearle ganchos al mayas Vale Me voy ya Tengo miedo Debe estar Dios, tío Ahora me siento tonoob con este señor Con estas habilidades Debe haberse ido ya hace un rato Si no lo he visto Hostias Hostia, puta, chaval Tenía que venir a por mí el cabrón, eh ¿Qué hace? ¿En serio? Está obsesionando al 3, eh, el cabrón Así que mucho ojito ¿Me sigue siguiendo? Probablemente Dar una vuelta por aquí Vamos a hacer así Un poco así Y le hice todo el lío Vale Ahí veo otros cofres Que tiene que ser mío Oye, podría romperle un gancho Que haya por aquí o algo Pero Yo qué sé Me imagino que irá para allí Así que me voy a quedarme aquí un segundo Está allí, eh Le he visto, eh Allá a la izquierda No sé dónde está Le he visto por allí Debe estar persiguiendo a alguien Lo veo Está persiguiendo allí a alguien, creo Sí, lo he visto, lo he visto Lo he visto Lo veo, está ahí Míralo Ok Hostia puta Vale, se va Perfecto Vamos a abrir este cofre Debería haber otro cofre, ¿no? Quiero unos putos petardos Petardos, petardos, petardos Luego hay que probarlos, claro Linterna Ostras, que vuelve Sí, se está persiguiendo con alguien Vale Y creo que hay más cofres en algún lado No estoy seguro dónde Pero debería haber otro cofre por aquí En algún sitio No, ya los he abierto Todos los del mapa Vale Pues nada, tío Os voy a sabotear un poco Que no he hecho nada con este señor No he hecho nada de nada ¿No hay más cofres? ¿En serio? ¿No debería haber más cofres? Pues vaya fail, ¿no? Y tal Vaya fail y tal Está ahí Jake Park huyendo Se le fue No me ha visto Le sigue buscando por el autobús Tú no te lo pierdas Le sigue buscando por el autobús Pero ya Vamos a romper este gancho Los más ganchos rompamos Mejor Ya que estoy aprovechando La caja de herramientas, tíos Ayudaré a mis amigos Para que mueran menos Ha dado alguien, ¿eh? Por eso antes O ahora, no sé Estaba mirando Diría que el de allí Algo acaba de pasar He oído un ruido como He oído un ruido No sé qué exactamente A ver Probablemente venga Que acabo de romper un gancho ¿Vale? Sí, está viniendo Buah, y se falla el motor Se ha cagado vivo ¿Dónde está? ¿Le veis? Le veo Le veo Y él no me ha visto Eso siempre es bueno Vamos a romper este gancho Ahí, ahí Con saboteador ¡Hostia! Hasta el 3 Esto da mucho miedo Ahí hay otro, ¿eh? ¿Aquí le está roto ya? ¿Aquí le está roto ya? Creo que No Lo ha tumbado Lo ha tumbado Vale No lo coge No parece que lo coja Ah, claro Está esperando Está persiguiendo a alguien Vale Me estás jodiendo Lo sabes Si lo llevas de aquí A otro sitio Voy a rescatar al señor La tumbó Impresionante Impresionante Vale ¿Qué hará? ¿Irá para el motor? Ha cogido a esta Vale Vamos a levantar al otro Vamos a levantar a este Corre, ven Que lo curamos Al gancho aquí va a romper, chaval Vale Este tío es enorme Aquí con Mech no se me vería ¿Qué haces? Dio a la otra A mí no me ha visto Voy a sacar a esta Madre mía, tú Vaya partida más extraña Te lo digo Venga, ven Huye Si no viene rompo esto ¿Sabes curar? Está persiguiendo a los otros Aquí voy a dejar estos enganchos, eh Fuck Esta zona la voy a dejar sin Está ocupado con los otros, eh No va a venir Esta zona la voy a dejar sin ganchos Lo tumbó Venga, se lo rompo antes de que venga Se lo rompo antes de que venga No, no viene pa' aquí Vale, ahora curaré a esta ¿Qué se te cure, Mech? ¿Te curo? ¿Te curo yo? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Vale Pues ala Y hay otro gancho además Hay que asegurar esta zona, tíos Vamos a romper este gancho Hay alguien reparando también Ese gancho está roto, ¿no? Sí Está ahí, tú Está rompiendo el motor A ver si me ve A ver si no me ve Mejor dicho ¿Veis si lo ha roto el motor? ¿Habéis visto el animasado? Vale, no voy a acabar de romper En serio me ha hecho el eje En serio me ha fallado Ha visto a Claudette Vale, vamos a romper el gancho Y ya Vale Así no la puede colgar a esta Y voy a darle un toque a este motor Para que no se rompa más Vale, la coge No tiene por aquí ganchos Creo que se los ha roto todos Así que Sí, lo ha soltado Está al nivel 3, eh, tíos Ahora mismo esto peligra bastante Se va Se ha ido, vale Te ha dado la vida a Claudette Que lo sepas Y es que está ahí el tío ¿Lo habéis visto? Vale Vamos allá Ups ¿Qué coño ha pasado ahí? Y se va corriendo tú No vayas donde hay más ganchos Quédate por aquí Es mejor Se le bajó Ya tuvo gatillazo ¿Me dejáis curar? Quiero participar Vale Voy a ver si hay más ganchos Por allí Por si acaso Esta zona tiene que ser Una zona segura La que poder correr Sin miedo a sufrir un cuelgue Ahí hay un gancho Efectivamente, vale Vamos a romper este gancho También La caja de herramientas Me da sobradamente Está con otro, eh Madre mía De ganchos que voy a romper Eso sí Ahora no renta Pero no tengan casi nada de puntos Pero Deja de todo esto sin ganchos Otra vez al 3 Venga Bien, bien, bien Ala Otro gancho menos Mira, lo está allí Voy a progresar Para romper ganchos Por aquí en medio también Aquí no hay Este está roto ya Igual también le han roto ganchos Pero estaba Claudette Con caja de herramientas, eh Con la coña Igual no quedan casi ganchos Mira, ese también está roto Creo que no hay ganchos, tíos En el mapa Solo está el puto sótano, creo Con ganchos No es coña Pues Aquí hay un gancho habitualmente También está roto Creo que todo esto Lo ha dejado Claudette Sin ganchos ya Vale Pues iré aquí a cogerme O podría reparar también Yo que sé ¿Hay ganchos en serio? No hay ganchos Aquí que he dejado abajo En el sótano Se le bajó Eso no va a poder colgar, tíos No va a poder colgar a nadie ¿Aquí es donde he cogido Caja de herramientas? No, aquí había Llave maestra Bueno, llave que no me sirve Para nada, en verdad ¿Esto cómo está? Uy, este está al cero, tío Me pierdo de aquí Me queda un motor además Pues no lo sé Voy corriendo como un puto insensato Por el mapa Está con otro Imagino que estará campeando A Claudette, imagino Voy a coger aquí La linterna Hostia, puta ¿En serio? A ver, ha tumbado ¡Eh, me la han robado! Hostia, puta ¿Dónde está la...? Ahí está aquí Vamos a levantar a este ¡Hola! Espera un segundo, eh Para que no pierda No te asustes Que te cu... Que te curo Venga, vamos Rápido, eh Rápido, rápido Coño, pues no lo he parado El progreso inverso ¿Reparamos aquí o qué? Locos Qué cabrón Tío, que me das un lag de la hostia ¿Por qué sigue echando chispas? No debería Una vez le das a reparar Debería de parar De hacer eso Vale Creo que está con el otro Persiguiendole ¡No! Hostia, hemos ido todos A la puerta, chaval Anda que no Todos a la puerta Madre mía Vaya montón de ratillas Que somos todos Vaya montón de ratillas Que somos Vale, pues no sé, tío Ha sido una partida Toda extraña Ha sido Ha salido Todo nice Yendo ahí como un puto loco Por el mapa No ha habido mucho Rato de persecusado Básicamente porque no me han visto No me ha visto el señor He roto un montón de ganchos Esta ha escapado ya Esta tiene tanto miedo Que ha decidido escapar directamente Yo me voy a llevar una llave Pa' casa No sirve pa' nada Sin accesorios Esta está torrota Solo sirve con accesorios Le ha daba al otro No tiene nadie Escapado de la muerte Lo cual ya está bien saberlo Vale ¿Qué hace que sí? Dice que sí con la cabeza ¿Habéis visto eso? Está diciendo que sí con la cabeza Deben quedar palés ¿Dónde está la trampilla? Conmigo se puede obsesionar Y ponerse ahí Tomal Con ese no puede Pero se habría puesto ya Supongo No sé qué coño está haciendo el otro Madre mía Yo creo que el otro El Mikel B Cuadradito Ah no Es el que ha huido ¿Dónde está el Black Soul? Hostia Trampilla No Me va a obsesionar conmigo Hostia Hemos cagado Uy no me lo creo No me lo creo Deja de escapar No hay ganchos Igual me... Ah de hecho me escapo Porque no hay ganchos Ah de hecho me escapo Porque no hay ganchos De hecho me escapo Porque no hay ganchos Brutal Me he salvado a mí mismo Chaval Me he salvado a mí mismo Al romper los ganchos Sí señor Pues vaya puta partida Ha salido ¿no? Por un segundo me he cagado Voy a ser sincero Ay Sí señor Fundición de la miseria La finca Macmillan Mirad aquí un segundo Si tengo algún cofre Ahí Bueno Los tengo bastante cercas todos Está el sótano aquí dentro Y está el de arriba Voy a ir primero al de arriba Que ese sitio se lo conoce todo el mundo Y luego bajaré Bajaré el del sótano Se me ha parecido ir a la sierra Durante un segundo Del señor Hillbill No me lo creo tíos En serio Bueno al menos no es el Maya Eso ya lo sabemos Está más o menos cerca ¿Eh? Con la coña Está más o menos cerca Con la coña Llave morada What the fuck Con esto podría abrir la trampilla Y alargarme Si La veo Creo que sale cuando se reparan Dos motores ¿no? Vale ¿Queréis probar a abrir la trampilla? Aunque se consume la llave También Llave morada es tocheta Pasa que no tienen accesorios Pues no puedo hacer una mierda Pero Hay un accesorio para llave Que si te pones un O sea Puedes ver las obras del asesino Por ejemplo Si te pones un accesorio En concreto Puedes ver la obra del asesino Así que cuando reparen dos motores Si veo la trampilla La abro y me largo Chaval Solo por las risas Ah igual aquí encuentro petardos En cuyo caso Soltaría la llave por allí Para que nadie la encuentre O algo No sé Y luego vengo y la vengo a coger Para mí ¿Qué hay aquí? Obviamente petardos Cuando tengo una puta llave Tocheta Vamos a soltar aquí la llave Vale Vamos a coger estos petardos Ahí está Tenemos petardos Vale Se sueltan con el botón derecho Son marrones Son siempre marrones Los hay también amarillos y tal El objetivo básicamente Es enseñaroslos Por lo que Lo que me gustaría es Que cogiese a alguien Vale Y tirárselos en la cara Para ver si los suelta Porque es bastante rápido El tema de los petardos Igual de diferentes colores Y tienen más luz O menos luz No puedo mirar Cuando los tiro Porque si no también Me quedo yo ciego Pero yo que sé Lo que no sé Es si puedo dar la vuelta Al personaje Y entonces no me quedo ciego Eso no lo sé La verdad Ah, esa es buena Vale Nice ¿Han reparado un motor? Sí Vamos a darle un golpe Antes de que venga para aquí Coño chaval Vale No creo que venga para aquí Sinceramente Tienen con las más importantes De la que preocuparse Quiero que coja a alguien Tío, sinceramente Quiero que coja a alguien Lo he visto ¿Por qué lado va? Es el trampero Habría que sabotear trampas Para evitar que nos pueda joder A nosotros mismos Mira, alguien cayó Chaval Vale Vamos a intentar ayudar Con petardos Lo lleva en brazos Oh, se tenía un gancho al lado No me lo creo Se va ¿Le habrá puesto trampa? Yo rompí el motor ¿Le habrá puesto trampa? Me pregunto Está viendo trampa ahora Fuck No, ha puesto Trampa aquí ¿Hay trampa? Clodet Sí A ver Mucho ojito Jake Park Es mía, Clodet ¿Qué te crees, loco? Ha puesto una trampa por aquí Habría que romperle esa trampa Saboteaje Sabotear petardo No, sabotar No, la trampa La trampa La trampa Vale La trampa, la trampa, la trampa Hay otra por ahí, eh No sé dónde exactamente Pero hay otra por ahí Viene No me ha dado Mira el petardo Mira el petardo Uh, se ha quedado todo ciego Sí señor Y se cae en su propia trampa Madre mía Espera ¿Le he dejado ciego? No estoy seguro Supongo que sí Pues lo he tirado en la puta cara Y no me ha visto dónde he ido Brutal Vale Pues petardos vistos Ahora hay que ir a por la llave Y sacar esta trampa Y romperla, obviamente ¿Dónde está? Está con alguien, vale ¿Dónde está la trampa? Desactivar trampa Y sabotearla Vale Está alguien reparando por aquí, eh Hay que sabotear las trampas Todo lo que se pueda Está rompiendo aquí el motor ¡Yo te rompo la trampa! Vale Creo que... No sé si me ha dado los puntos de cegado Igual no me los ha dado Y estoy aquí yo todo feliz Pensando que le he cegado Y en verdad no Pero En cuyo caso Sabéis cómo funciona el asunto Tiras petardos y le cegas No tiene mucho misterio Extra Vale Trampa rota Voy a ir a coger mi llave ahora Que me interesa Aunque podría ir a... Sacar a este primero Hay otro cofre ahí Vamos Corre Corre, corre Que viene Corre, que viene No hay palés en ningún lado Gracias Me dio Estoy todo jodido Aquí, aquí, aquí Corre, corre, corre ¿No me sigue? Ah, se pensaba que iba a entrar Pues no he entrado, loco Vale A ver Esto está un poco complicado ¿Eh? Uh Ahí está Lo que va a hacer Bajar al sótano A coger mi llave Me la juego un poco Pero no creo que pase nada Sinceramente Y la trampilla podría haber salido Ya perfectamente Coger la llave Vale Quédate quieto Que no te oiga tanto Está persiguiendo a alguien por aquí Creo Vamos a salir Joder, qué susto me has dado Cúrame ¿Viene? Y tú venías corriendo Ok Cúrame Está al otro lado Me la ha traído ella La hijaputa ¿Sabes? Dios, qué tía Qué cabrona Hostia puta Vale Vuelve a entrar Porque la va a bajar aquí abajo ¿O no? Hay alguien rompiendo un totem por ahí La baja, la baja ¿Cuánto tardan en salir? Siempre cuando estoy en la taquilla Me da miedo Lo que tardan en salir los cuervos Siempre ¿No me la trae al sótano? What? Hostia, pues sí Nice Ah, de puta madre Estamos jod... Estoy jodido Anda, que no vaya mala suerte, chaval ¿Viene a por mí? No, va por Claudette Vale Pues, GG Me está persiguiendo Sí, sí Me está persiguiendo El hijo puta Madre, me he hecho el lío Chaval, me he hecho todo el lío Dios Vale Dios Motor reparado ¿Me puedes curar? ¿Quién había aquí? ¿Quién había aquí? Nos ha reparado él solo Necesito Encontrar la trampilla También me gustaría bastante Cualquier cosa en verdad ¡Eh, la trampilla! ¡Vamos a abrirla! Ah Abre la... ¿No puedo abrir la trampilla? ¡Abrir trampilla! ¡Uh! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Pero... Abrir trampilla 2000 puntos Escapo la trampilla 2000 puntos Y superpiente 5000 puntos What the fuck ¿En serio? ¿Pero tanto he hecho? Si no he hecho nada Vaya tela, chaval Ir a lo yolo con este Está todo... Es las risas, eh Brutal Bueno amigos, lo dejaremos aquí Os pediré un like por los petardos Porque cuesta un huevo encontrarlos Suerte que los hemos podido ver Mirad los puntos que tengo ahora Y los que tenía cuando he empezado el vídeo ¿Vale? Me he echado un montón de partidas He encontrado petardos solo una vez La que habéis visto Habéis podido ver como se tiran Y como explotan Pero poco más Una puta locura, tío O sea, he jugado un huevo de partidas Habéis visto esa Y otra que ha quedado muy guapa ¿Vale? Y creo que entre las dos habrá una media horita Pero han sido largas las dos, creo Así que tal Modo yolo Me lo he pasado muy bien Voy a ser sincero Así que nada amigos Espero que os haya gustado Y nos veremos en el siguiente Saludos amigos La casa de Thompson Me pica una oreja Hola Mech Otra FK ¿Pero qué os pasa? Uy, qué tal esto de FK Mech, despierta Mech Despierta Se le bajó Tiene ya gatillazo Ya pues No, no, no Cúrame, cúrame Cúrame, cúrame Pero cúrame ¿Pero me quieres curar? ¿Qué estás haciendo? Pero cúrame What the fuck ¿Me quieres curar? Pero cúrame Loca ¿Qué está pasando? O sea, qué cojones No lo entiendo ¿Qué está haciendo esta pava? Eh, me estás vacilando ¿Me puedes curar? ¿Me puedes curar? ¡Dios! ¡Un aplauso! ¡No, no, no! ¿Dónde vas? Hay una luz en el satán últimamente Tíos Han metido luz nueva Eso por cierto A ver, o sea Aquí ¿De dónde viene la luz Que da este foco? Ya está con alguien No te lo pierdas Creo que se ha quedado FK Tú Y no puede salir ¡No puede salir! ¡Se ha quedado FK! What the fuck Se ha caído la conexión o algo Vaya liada y tal ¿Cómo lo hacemos? No se puede hacer nada ¡Se ha quedado bloqueado! ¡No se la puede mover! Le van a salir cuervos Ya han salido cuervos No puedo hacer nada Están las dos muertas Hasta luego